Dios no está haciendo nada, por Dios. Vámonos a recibir a Mauri Ramírez, presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos Podopsi. Vamos a recibir a este amigo para tratar con él una serie de aspectos relativos a las luchas que están implementando, que están desarrollando. Mauri, buenos días, placer de tenerte acá en De Mañana. Buenos días, gracias por la invitación tempranito acá en la Oficina Nacional del Colegio Dominicano de Psicólogos, en este día de lucha nacional que hemos declarado día de luto de la salud mental. Muchas gracias por la invitación. Cómo no, ¿cuáles planes tienen ustedes para esa lucha que han iniciado? ¿Qué van a hacer en lo sucesivo? Sí, la lucha viene a raíz de qué? Viene a raíz de las cancelaciones masivas que Inaipi ha iniciado en el sur del país. Asua, San Juan, Baní, donde ha cancelado a todo el personal y dentro de todo el personal están los profesionales de la psicología. Pero también está porque hemos sido excluidos, los psicólogos han sido excluidos del aumento salarial anunciado por el presidente para el sector salud. Y hay un sistema de persecución contra todos los psicólogos y psicólogas que no tienen bandería política o que estaban en alguna bandería política distinta al partido de turno. Por lo cual, nosotros estamos solicitando un cese de la persecución. Hemos tenido reportes de psicólogas canceladas con cáncer. Una psicóloga con cáncer cancelada. Y por más que hemos insistido, todavía no la han repuesto en su puesto. Al igual que psicólogas en estado de gestación cancelada. Cuando ellos hacen los reclamos, dicen solamente este es nuestro gobierno. Es decir, este no es el espíritu de Luis Abinader. No es la perspectiva del presidente y por eso en el día de ayer un grupo de psicólogas y del personal que estuvo protestando, Luis Abinader se detuvo ayer en Baní, escuchó los reclamos de estos psicólogos y escuchó los reclamos de estas personas y dijo tacitamente que eso no era permitido, que no puede haber una barrida en una institución donde en una oficina se lleve de 30 a 30. es decir, una institución como el instituto viene, como INAIP, como INAIP que trabaja en bienestar de niñez, no es posible que un instituto que trabaja en bienestar de niñez sea dado esa situación al igual que qué? Al igual que la falta de incentivos por qué? Por COVID. A los psicólogos tampoco se les ha pagado. Y lo que estamos solicitando es todo eso, por eso tenemos hoy una jornada de lucha que incluye la suspensión de los servicios de psicología en la red hospitalaria de República Dominicana y una declaratoria de luto nacional por todos los años de maltrato porque tenemos que decir que esto no es una situación de este gobierno, es una situación histórica de todos los gobiernos, incluyendo el pasado gobierno que ese sí fue verdad que nos, vamos a decir, nos relegó a un tercero a nosotros como presidente nos toca desde el mes de abril hacia acá. Asumimos en medio de una pandemia y un proceso electoral. Entonces, le dimos los 100 días al gobierno, le hemos mandado carta a todas las instituciones públicas y lo que estamos viendo y nos estamos viendo con preocupación es que parecerá ser que algunos, porque tengo que sacar al ministro que ayer nos llamó porque el presidente le dio autorización de hablar con nosotros para llegar a un acuerdo. Ok. Amaury, te va a preguntar Francis Rodríguez. Amaury, buenos días. Sí, dígame usted. Mira Amaury, me preocupa ese saber que al momento que antes de darse las cancelaciones masivas, yo quiero que tú nos proyectes a la población que entienda la importancia del servidor de la, de los psicólogos en todo el trayecto de la vida del ser humano de la sociedad y sobre todo en salud dominicana. ¿Cuál era la relación con el Estado dominicano? Porque usted dice que hoy está paralizado el sistema, pareciera que están todos en posiciones y que no hace falta más. O estaban de más los que se cancelaron o es un aspecto que están dejando al sistema sin el cumplimiento de tener un servidor de esta naturaleza en los centros? Lo primero es que en el 2019 en la República Dominicana, según la propia estadística del Ministerio de Salud, cerca del 20% de la población dominicana padecía de algún trastorno mental. Esto sin COVID. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que a la red hospitalaria, a la red nacional de salud, le hace falta cerca de 6.000 profesionales de la psicología. Son menos de 700 los que hay contratados. En ese tenor le estamos llamando a un concurso público y nosotros le entregamos a Mario Lama una propuesta de estructuración de los servicios de psicología para mejorarlo. ¿Por qué? Porque en República Dominicana se han incrementado la tasa de suicidio, se están incrementando las enfermedades mentales. Los psicólogos son necesarios desde el momento de la psicología perinatal, es decir, desde el cuidado de la mujer en estado de gestación hasta la edad adulta, hasta la pregués. En cada ciclo de la vida se necesita acompañamiento de los profesionales de la conducta. Porque no solamente estamos hablando de trabajo paliativo, sino de la psicología preventiva, de la salud preventiva. La OMS hizo un llamado este año a los gobiernos a que aumenten el presupuesto de salud mental, a que aumenten el presupuesto de salud. ¿Por qué? Porque se prevé un incremento de las problemáticas en salud mental a corto, mediano y largo plazo producto de la pandemia. Y es también de las cosas que le estamos diciendo al Estado. En Iraiva lo que ocurrió fue, y lo que necesitamos para dar esa hemorragia, que empezó en el sur con despidos masivos. Y en algunas ocasiones y tenemos las gráficas ahí, humillando y maltratando a la gente, se lo reúnen a todo, lo convocan y en un salón le dicen, le dicen hasta lo impublicable a veces, cuando ellos reclaman sus derechos. Entonces, así no es, porque ese no es el espíritu del señor presidente de la República. Y sabemos que él no, y como lo dijo ayer en Baní, él no apoya esa situación. Bien, Carolina. Carolina Medina. Buenos días. Una preguntita en la parte que tiene que ver con el impacto que tendrá en estos momentos y que se entiende que se necesita tanto por el daño psicológico que ha causado a muchos ciudadanos el tema del COVID. ¿Qué impacto tiene la suspensión de las labores de ustedes como profesionales de la psicología? Bien, nosotros fue lo último que quisimos hacer, pero pareciera ser que todavía el sistema político no entiende por la buena, y eso es crítico, nosotros apostamos a un cambio en la forma de hacer política, en la forma de gobernar. Es lo último. Sí le puedo decir que nosotros vamos a estar comunicando a las 10 de la mañana una posible, vamos a decir, ya un posible paro, una posible suspensión de lo que es el paro de actividades. Sí nos mantendríamos en situación de luto porque el Ministerio de Salud ha estado comunicándose con nosotros y estamos llegando a unos acuerdos para una mesa de trabajo porque es lo último que queremos y darle a lo poco que tienen los pobres porque a la República van los pobres, los desposeídos. Por eso, me atrevo a decir que ya a partir de las 10 de la mañana posiblemente todo el que tenga una cita con psicólogos puede ir a su centro a partir de las 10 de la mañana. Entonces, pero sí nos vamos a mantener en jornada de luto nacional, sí nos vamos a mantener denunciando los atropellos que estamos viendo que sabemos que no son bautizados por el presidente, que eso es por algunos funcionarios que todavía pareciera ser que no desinfectaron la silla de sus antecesores y pareciera ser que se le ha pegado parte de la arrogancia. A Mauri, una última preguntita. Sé que la combinación para esta entrevista estaba en pie y no entendí bien al final. Al parecer, ustedes se reintegran a trabajar aunque está la lucha permanente. ¿Es después de la llamada del ministro y del contacto ayer con el presidente? Sí. Ah, ok. Sí. ¿Por qué? Porque hay que al César lo del César. Tenemos un presidente que ha escuchado y tenemos al ministro de Salud, el doctor Plutarco Arias que nos llamó ayer cerca de las 5 de la tarde y nos autorizó a decirlo por instrucción del presidente de la República para buscar una solución. Nosotros le explicamos que no solamente es con el Ministerio de Salud y el SNS es con el Ministerio de Educación que se ha negado a recibirlos que la directora ni siquiera la directora de Recursos Humanos ha negado a recibirlo. ¿Para qué? Porque hay 100 psicólogos que fueron a concurso, ganaron concurso en el pasado gobierno, entraron y después lo sacaron y se quedaron muchos de ellos como nosotros decimos sin piche y sin flauta en medio de esta pandemia. No es una situación que se generó en este gobierno, pero es una situación que el que asume la responsabilidad también tiene que resolver. No solamente decir que eso fue en el pasado. El que asume una responsabilidad pública como servidor público debe hacerse responsable de lo que hereda, de lo bueno y de lo malo que hereda y buscar soluciones más no culpables. Bien, gracias a Mauri. ¿Y si tiene algún mensaje, algo que decir al final de la entrevista? Sí, primero, muchas gracias a ustedes. Un medio muy masivo para allá nuestra regional donde estaba la licenciada Guillermina representando en la universidad regional. Avisar a todos los psicólogos motivarles a que se unan en este plan de lucha que es la primera lucha institucional del Codoxi en casi 20 años de creado el Colegio Dominicano del Psicólogo. Hay que dejar el miedo, hay que trabajar por la dignidad del ejercicio de la protección y es hora de unirnos y luchar por el bienestar de la sociedad y de la salud regional. Un momentito, a Mauri, que ya en la antigua te va a hacer una pregunta. Tenían ustedes información de que desde la dirigencia del PRM ya hace un tiempo, más de dos meses, que se había estado hablando precisamente de que a los psiquiatras y psicólogos de ese partido que prepararan los, si se quiere, tener los currículum para ocupar los lugares porque así iba a haber una barrida a nivel del país. No, esa información no la tenemos, pero sí hay personas que hemos mapeado que tienen esa intencionalidad. Lo que le estamos pidiendo al Estado es que dejemos las prácticas que nos han llevado a desarrollar el área de la psicología y la salud mental. Que haya concursos públicos de oposición transparente para asegurar que todo el psicólogo que ingrese al sistema tenga las mejores competencias para asegurar que el servicio público aumente su calidad de servicio. Y también darle el derecho a cada uno, como dijo el presidente, porque el presidente dijo, y lo tenemos ahí grabado, que para entrar al sistema público como servidor no va a ser necesaria la carta del partido. Solamente va a ser necesario que las personas tengan las competencias y las capacidades para ejercer como servidor público. Esas palabras están grabadas y eso es un compromiso del presidente y todavía creemos en ese compromiso. Bien, gracias a Mauri, muy agradecido. A Mauri Ramírez, señores, escucharon ustedes, presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos, Codopsi. Gracias. Ellos, sí, gracias a ti, hermano. Ellos inician, verdad, un proceso de lucha. Ustedes han escuchado cómo ha explicado a Mauri lo que está ocurriendo. Bueno, esperamos que tengan éxito en su lucha frente a las situaciones que se le han presentado. Nosotros volvemos en breve, vamos a una pausa. No se vayan, todavía queda mucho más del contenido de su programa de mañana.